Estos chicos se aventuraron a acampar cerca de un lago, parecía ser una noche más de excursión, pero todo se convertiría en una pesadilla de terror. Mientras dormían, algo o alguien los atacó salvajemente, enviando al otro mundo a tres de ellos y dejando a uno de ellos con vida. Nadie nunca supo qué fue lo que sucedió o quién fue el culpable de este macabro caso. Y hasta hoy en día, este sigue siendo uno de los casos más misteriosos que no se han podido resolver. ¿Quieres conocer la historia completa? Quédate, que yo te la platico. El sábado 4 de junio de 1960, cuatro adolescentes finlandeses decidieron acampar en la orilla del lago Bodon en Nespo, una ciudad de Finlandia cercana a Helsinki. El grupo estaba conformado por Mayla y Anja de 15 años, acompañadas por sus respectivas parejas de 18 años, Cepo y Nils. Todo parecía ser una aventura más, de excursión, de aventura, para poder disfrutar y convivir entre ellos. Pero ninguno de ellos se imaginaría lo que estaba a punto de suceder. Entre las 4 y las 6 AM se llevaron a cabo actos aterradores en contra de los chicos, pues al parecer alguien había llegado a atacarlos cruelmente incrustándoles un artefacto piloso, además de ser golpeados contundentemente dentro de su tienda de campaña. Pero de estos 4 chicos solamente hubo uno que pudo sobrevivir, pero con fuertes golpes y daños severos en todo su cuerpo. Nils era el único sobreviviente. Sufrió una conmoción cerebral, fracturas en la mandíbula y huesos faciales, además de contusiones en la cara. Aparentemente el monstruo los atacó desde afuera de la tienda de campaña con un objeto piloso, probablemente un cuchillo. Pero además de enviarlos al otro mundo, se llevó varios objetos de ellos. La situación alrededor de todo esto se volvería cada vez en un misterio mucho más complicado de resolver. Hacia las 6 de la mañana, después de ocurrido el horror, un grupo de chicos jóvenes que observaban aves. A cierta distancia dijeron haber visto desplomarse una de las tiendas y a un hombre rubio abandonar el sitio. Pero los cuerpos de las chicas y el chico fueron encontrados aproximadamente a las 11 de la mañana por un carpintero llamado Esco Oiva Johansson. Que alertó a la policía inmediatamente. Fue entonces que la policía llegó poco después del mediodía. Al encontrar a uno de ellos aún con vida, este fue trasladado al hospital en el que permaneció en coma durante 6 horas. Y recuperó el conocimiento 4 días después. A causa del traumatismo, el líquido cepalorrequivio se filtraba por la nariz. Además de que su barbilla estaba tan rota que los dientes se le salían por la mejilla. Su cabeza presentaba numerosas heridas y uno de los canales auditivos resultó dañado. Hasta aquí nadie se imaginaba quién era el responsable de este macabro caso. Fue entonces que las investigaciones en torno al caso surgieron, pero sin tener mucho éxito. Se pensaba que el responsable no atacó a los chicos desde adentro de las tiendas, sino desde los laterales exteriores con un cuchillo y un objeto romo. Sin embargo, los artefactos utilizados jamás fueron encontrados. El responsable se llevó objetos personales de los chicos, que los investigadores encontraron desconcertantes, incluyendo las llaves de las motocicletas de los chicos, que seguían en el mismo sitio después del horror. Los zapatos de Nils fueron encontrados aproximadamente a 500 metros de la escena. La policía no acordonó el sitio ni reportó los detalles, lo que más tarde se consideró en un grave error. A causa de esto, muchos oficiales y otra gente desbarataron la escena y corrompieron toda clase de pruebas restantes. El error fue peor aún cuando se contactó a soldados finlandeses para ayudar con la búsqueda de objetos perdidos alrededor del lago, varios de los cuales nunca se encontraron. La novia de Nils, el único sobreviviente, fue encontrada desvestida desde la cintura hacia abajo y estaba tendida por encima de su tienda. Ella era la que presentaba más daño. Nils también fue encontrado encima de la tienda. Con el paso de los años, surgieron varios sospechosos. Uno de ellos fue Pentizo y Ninén. Este chico de 15 años, en la noche del horror, residía cerca del hogar. La policía lo interrogó, pero sin resultado. A finales de los años 60, trabajaba como encargado de mantenimiento y ya había sido condenado por varios delitos agresivos y contra la propiedad. En 1969, a la edad de 24 años, estando en la cárcel, compesó que había sido el responsable del caso del lago Bodom. Poco después de la compresión, él se privaría de este mundo. Dejando aún mucho más misterio alrededor de todo este caso. Otro de los principales sospechosos fue Carl Valdemar, encargado del kiosco de Oytan. Era conocido por mostrar abierta hostilidad hacia campistas que se acercaban al lago y que actuaba contra ellos cortando las cuerdas de las tiendas o arrojando rocas a su paso. Unos días después del horror, el tipo llenó el pozo en su patio y, consecuentemente, su casa y su patio se inundaron. Además, vecinos afirmaron años después de los hechos haberle visto salir de las orillas del lago, pero alegaron que le tenían demasiado miedo como para reportarlo a la policía por su comportamiento. Lo extraño es que este tipo también supuestamente confesó haber sido el responsable del caso de los chicos del lago Bodom. Pero esto solamente se lo había dicho en conversaciones informales con algunas personas. Además, la esposa de este sujeto dijo que estuvo despierta toda la noche y que su marido no había estado fuera de casa. Sin embargo, tiempo después confesó que su marido había amenazado con enviarla al otro mundo si ella decía la verdad. A pesar de todo, ninguno de estos hechos pudo ser confirmado y la policía nunca encontró pruebas firmes que lo pudieran vincular con el caso de manera que durante la investigación se le descartó como un sospechoso, puesto que todos consideraban que estaba demente. El tipo, tiempo después, se ahogaría en el lago Bodom en el año de 1969 en estado de ebriedad. Era curioso que dos de los supuestos sospechosos que habían confesado haber sido los responsables de este caso se fueran de este mundo. Uno de ellos privándose de este mundo y el otro quizá también privándose de este mundo, pero en estado de ebriedad. Un completo misterio. Para marzo del 2004, casi 44 años después del caso, Nils Gustafson, el único sobreviviente del macabro caso, fue arrestado por la policía con la acusación formal de haber acabado a los tres chicos. Poco después fue liberado de la prisión provisional, pero con la imputación como único sospechoso de este caso. En 2005, la Agencia Nacional de Investigación declaró que el caso se sostenía en un análisis de las manchas de líquido rojo. Según la acusación, Nils habría tenido un ataque de celos hacia Hermeli, quien hubiera sido su novia en aquella época y con la que llevaría poco tiempo. De acuerdo al libro publicado por Oof Johansson, el ataque de celos de Nils pudo ser la causa del horror y la razón que diferenciaría la brutalidad empleada para acabar a Hermeli en comparativa con lo que le había hecho a los otros dos chicos. Esta acusación demandaba cadena perpetua en contra de Nils, pero la defensa sostuvo la idea de que lo ocurrido fueron realizados por una o más personas y que con las lesiones que sufrió Nils, le habría resultado imposible haber enviado el otro mundo a los otros chicos. Para el 7 de octubre del 2005, Nils fue liberado de todos los cargos. Tras ser liberado, Nils exigió una compensación por el sufrimiento psicológico a causa del largo tiempo de detención. Una vez negociado, el estado finlandés finalmente accedió a un pago de 44.900 euros. Nils además denunció diversos recortes de prensa por vulneración a su honor, por parte de diversos medios de comunicación pineses, pero la denuncia no prosperó. Y hasta día de hoy, el caso de los chicos del lago Bodom sigue siendo un completo misterio sin poderse resolver. Uff, un caso verdaderamente aterrador, familia. Pero me gustaría mucho conocer qué es lo que tú crees, qué es lo que tú piensas acerca de este caso, cuál es tu teoría al respecto y quién crees que fue el culpable de todo este caso. Por favor, déjamelo aquí abajo en los comentarios. Y no olvides compartir este video con todos tus amigos, familiares y conocidos. Te recuerdo que subo videos todos los días a las 8 o 9 de la noche con casos e historias completamente nuevas que seguramente no conocías. También a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde les subo casos e historias que probablemente ya subí tiempo antes, pero que si tú eres nuevo o nueva en la página seguramente no conocías o no habías visto para que te quedes muy pendiente. Ahora sí, sin más que decirles, familia, les recuerdo que también pueden seguirme en todas mis redes sociales que les dejo aquí en pantalla. Facebook, TikTok, Instagram y YouTube. Ahora sí, sin más que decirles, yo soy Kevin Barranco. Y recuerden, agudice tus sentidos, ponte en alerta. Que el terror del mundo está siendo descubierto. Nos vemos muy pronto en otro video, familia. Ahora sí, ¡vámonos! ¡Vámonos!